¡Hola! 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 Este es el intento número 547 que hicimos para esta introducción ¡No! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Muchas! 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 ¡Empecemos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, muchachos? Esta es nuestra nueva sección de jóvenes Estamos buscándole un nombre Escriban en los comentarios ¿Qué nombre les gustaría para este programa? ¿Hoy estamos? ¿Qué nombre quieres, Jeje? No, no me hagas eso No lo puedes preguntar a mi No tenemos nombre Somos los sin nombre Por el momento Pero esta es una nueva sección Que tenemos para el crecimiento de todos nosotros Como jóvenes Y bienvenidos a este programa De Jóvenes en el Lugar Santísimo Por el momento Como nombre Hoy vamos a estar tocando un tema súper chévere Jejeis, ¿cuál vamos a estar tocando? El tema es muy importante ¿Cuál es, Jeje? Eh, vamos a... Hoy estamos tocando un tema súper chévere Y vamos a estarlo tocando durante todo este semestre Eh, como lo veníamos hablando de reconciliación y muchísimas cosas Pero vamos a hablar de paternidad y orfandad ¿Para qué? Para que podamos entender ¿Qué es eso? ¿Qué es paternidad? ¿Qué es paternidad? ¿Y qué es paternidad? ¿Saben qué? Como le dijo mi papá, los abandonó No me puede estar aquí Bueno, chicos Y bueno, ya que estamos todos aquí reunidos Y la mayoría no Mitad y mitad son Tenemos papá y mamá juntos ¿No los tienes que echar en caro? Y hay unos que no tienen papá y mamá juntos Vamos a hacer un minuto de silencio por ellos Guardemos un minuto de silencio Ok, bueno Ya están sanos ¿Ya están sanos? No, necesito otro minuto Entonces si quieren más tiempo ponganle pausa y ya, esperan por ellos Por favor, mi hermana de edición va a colocar la cornetica de un minuto en el silencio Y sí, vamos a estar hablando entonces sobre paternidad y orfandad ¿Qué es la paternidad? Y yo no tengo a quien mira Y yo no tengo a quien mira ¿Santi, para ti qué es la paternidad? No, pues cuando uno tiene un papá y... No, pero perdóname, perdóname Vamos a decir ¿Tú creciste con tu papá y tu mamá? Yo crecí en un hogar disfuncional Porque mis papás biológicos se separaron desde antes de que yo naciera Entonces yo nací con mi mamá y con mi abuela y unos tíos Entonces yo no crecí como mi papá Ok, ¿Tú santi con quién? ¿Creesiste? Con mis papás, yo nací... Bueno, no... La verdad es que William nació con esa mamá Yo cuando nací salí solo de mi mamá ¿Tú sabes mamá tienes? ¿Con cuánto nací? Con mi mamá y mi papá crecí Sí, así soy bifuncional ¿Bifuncional? ¿O bifuncional? No bifuncional No bifuncional Bien, bien, bien Bifuncional Busquen en redes, eso está bien ¿Y tu papá? Yo también nací como mi papá ¿Por qué? ¡Así es! ¿Me fue calmar? No, me fue muy bien Tiene, digamos, muchos privilegios en nací como mi papá Ok ¿Y tú? ¿Ya sé? Sí, yo nací con mamá y papá ¿Pero cuándo creciste estuvieron ausentes o presentes? Eh, papá y mamá estuvieron... ¿Estuvieron? Perdón, perdón, te invoqué más la pregunta ¿Viviste con ellos o no? Sí, claro, hasta los 30 años Por favor que me sacan con abogado Ya querían que se fueran Es que llegó una carta... Por favor, desaloja la habitación ¿Qué deformada? ¿Qué deformada? ¿Y tú? Yo me crié solo con mi mamá Vivía solo con mi mamá Mi abuela y una tía Ok ¿O sea, solo mujeres? Solo mujeres Tremendo Tremendo Tremenda cosa me ha tocado Pues, yo busqué acá en Google Dice, ¿qué es paternidad? El término lingüístico, la paternidad representa la condición de padre para el hombre Así como la maternidad representa la condición de la madre para mujer Eso no dice nada Pero entonces... Del mismo modo en sentido contrario ¿Papá con papá como Santiago? No, papá con papá Sí, porque el año que tenía dos papás Soy B... Bifuncional Ay, Paulita, lo siento No, Paulita, ahorita todo tienes en mí Pero la paternidad que vamos a hablar hoy es la... Lo que nos representa o lo que nos permite a nosotros crecer Mientras vamos siendo niños, adolescentes, jóvenes, hasta adultos De acuerdo a esa relación que tuvimos con papá y mamá O... Orfandad en el caso de la ausencia de alguna de esas figuras O de alguna de esas cosas pues que ellos representan, ¿cierto? Ya tienen una serie de preguntas para nosotros Es como saben la mayoría, no me gusta el chisme, pero pues... Pero le toca Pero es un dono, no mentiras Ya aquí la llevó a sacrificar Y nos la llamó para eso Hoy... Hoy va a ser noche de infidencias Porque a Yeye le encanta el chisme No mentiras, no, anulo, no, pero pues si toca informar a la gente Yo los tengo informados, eso es lo de menos Bueno, y vamos a hacer algún reto para esto, hoy o no? No, no, el reto es para dentro de ocho días O a no ser que se me iban a hacer un reto No, no, para eso Que es un reto Que no... Les voy a hacer ciertas preguntas Vamos a estar hablando del tema Pero el que me diga si o no, pierde Y no hoy, sino en otro video, tiene una penitencia que pagar Si arriesgan o no Yo no Y esa penitencia quien la va a decir, ellos o nosotros? Escriba en los comentarios que penitencia es nada, nada raro Para el próximo capítulo Para el próximo capítulo Para que no le pierda el próximo capítulo Y yo hago que la cumplan, obvio yo no participo porque yo hago las preguntas Y empezamos a partir de ella, ¿cierto? Pero... Yo tengo una pregunta ¿Cuál? Ay, es que me pareció la cosa ¿Cómo? Jessy también, ¿te ves partísima? No, 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 porque yo estoy concentrada acá y no tengo tanta agilidad para preguntar y decir... No, no voy a jugar No, no voy a jugar tres veces No Empezaremos a jugar cuando yo cuente tres Pero yo no participaría A mí me parece injusto Les voy a decir por qué me parece que no participaría, porque pues... Ay, no Ok, ¿qué fue eso? Moviendo incómodo Tenemos una reproducción Recuerden que es nuestro primer video Ninguno de aquí se gana la vida haciendo eso Yo tengo miedo a la cámara, pienso que es un señor de mil metros allá parada Pero bueno, yo no juego, pero ustedes sí Perfecto Paulita, ¿estás bien? Sí Perdió, perfecto No, porque no se ha empezado Ah, no, no se vale porque ella trae al esposo para defenderla ¿Te parece justo? Puede ser Listo, entonces empezamos, pero yo no participo ¿Por qué no? Porque estoy haciendo las preguntas Bueno, voy a participar No voy a hacer las preguntas Y no participo Bueno, entonces Ustedes deciden que es penitencia y yo hago que la cumplan De uno, dos, tres, ya Listo, va Bueno, hay una... ¿Ya comenzamos? ¿Ustedes se acuerdan con mi? ¿Qué es? Un aplauso para Santiago Como saben, también hablamos varios idiomas, ¿no? Bueno ¿Listo? Entonces no pueden decirlo en otro idioma De acuerdo ¿Pero toda la entrevista? Toda la entrevista Ay, santo Entonces, ¿se ha realizado o no? ¿Puedes ser? Aprobado Perfecto Me encanta, me encanta Bueno, dice Número pregunta ¿Tu papá estuvo el primer día de clase contigo? ¿O en el caso de los dos papás ¿Cuál papá estuvo contigo tu primer día de clase? Eh, no sé William Mi papá no entró Se canceló Se canceló Se canceló Vamos a darle una salida a William Y volvemos después de comerciales No estuvo bien, tío Ah, recordemos que estuvo Tienes horas y mierda Ay, no Perdió Anoten, Paula lleva uno, por favor Producción, anoten, Paula Tenemos la producción ¿Cuántos tiene Paula? La producción nos va a contar ¿Sabes qué fue? Vamos a poner unas caritas nuestras abajo Y le vamos contando Uno, dos Sí, exacto Eso es una chévere Pero igual producción me va diciendo Quién va perdiendo, ¿sí? Obvio que no participes Sí, pero casi nos tocaba inconsciente Oca, oca Listo, entonces William, contesta Pero Eh, a mi primer día de clase La verdad no me acuerdo No me acuerdo Lo que tomé ayer Ella quiere que me acuerde Cuando tenía tres años ¿Tú entraste a estudiar al colegio a los tres años? No sé, no me acuerdo Era súper dotado Yo quiero decirles que entré a los seis ¿Por qué? Yo creo que me acompañó para el colegio No me acuerdo exactamente Pero creo que fue mi abuela Abuela Sí Sí, porque creo que mi madre está en Estados Unidos Creo que Ok Creo Sí, no, pero la dos Ok Mami, confirma, por favor Marta, te pedimos que confirmes Si mandes una foto Si es o no es verdad Porque, bueno Ellos decían que no se acuerdan Yo sí me acuerdo Porque, pues, ese día Mi papá nos tomó la foto Y Me acuerdo hasta La maleta que tenía Porque, pues, le habíamos dicho con mi hermana Que queríamos de perritos Entonces Si tienen foto, envíen Eh, Julia ¿A ti quién te acompañó tu primer día de clase? Pues, yo tampoco me acuerdo el primer día de clase Yo no Sé que ¿Cómo iba? Porque también Me tomaron una foto Yo supondría que mi mamá ¿Te topó la foto? No Mi mamá estaba al lado mío O sea, aquella foto El camarón El camarón, pero el papá El camarón Por eso no salió la foto Pero no, yo creería que mi mamá Tu mamá Tu, Pabrito Yo, pues Mi papá pagó ruta escolar Entonces O sea Lo dejaron en la ruta Sí Ay, qué estúpida A ver, Pauline, ¿qué hiciste? ¿Lloraste cuando te subieron la sem? No, yo me quería ir ¡No! ¡Es que prendas de carro que nos vamos! ¡No! 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 ¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! ¡Que me viene persiguiendo a la mamá! Pero Pero sí, realmente no No me acompañaron No No, no Pero igual Ambos estuvieron En la casa hablando por mí Pero yo todavía estaba en el jardín o algo así Estaba acostumbrada a eso Como para que te subieran a un carro blanco Bueno, del color que fuese Es que yo Correcto 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 Eso es correcto Correcto, correcto Y tú, Sal Qué difícil ¿Te acuerdas de tu primer día de clase? Eh... No, negativo Es una reafirmación No, negativo No, negativo El primer día de clase Es complicado recordar Ajá Pero mi mamá Siento yo que mi mamá Mi mamá siempre estuvo como en esos momentos de colegio O sea, siempre como que Yo recuerdo desde el principio hasta el final, de hecho Ella era la que iba a poner la cara Que las notas, que no sé qué Que las citaciones a no sé qué Ella siempre fuera que eso Entonces diría yo que mi mamá más que mi papá Posiblemente mi papá fue Pero se quedó en el carro y ella entró Ok Bueno, a mí yo creo que debió pasar lo mismo Mi mamá fue la que nos debía entrar Y mi papá Y mi papá Pero pues fueron los dos Digámoslo así ¿Y tú fuiste sola? ¿Estás segura de eso? Bueno ¿Tienes pruebas? Hay fotos De cuando estoy saliendo en la casa Tenemos fotos Manten fotos Hay fotos Vamos a poner fotos Eh... Pero sí Yo creo que sí ¿Tú crees? Pues estás segura Papi dije que sí Ah, ya no sé Pero sí estuvieron los dos No sé, pero sí ¿Por qué cueste? Mi mami no es... Mi mami no era de tomar las fotos Sino mi papá Y mi mamá era la que estaba corriendo detrás Que pues yo era muy distraída De que no fueran los cuadernos O que fuera con los dos zapatos O que fuera bien peinada Los dos zapatos Sí Sí Puede ser de diferentes zapatos Pero que sean dos Que sean dos Por lo menos que fuera con dos zapatos Era eso No, mi mamá era la que nos peinaba Entonces me imagino yo Que el que estaba tomando las fotos Era mi papá Pero... Yo tengo una duda Sí Y eso es que... Habla de paternidad De maternidad Y del apego Que nuestros hermanos A nuestros padres ¿Alguno sintió como cuando lo dejaron? ¿Se acuerdan cuando dejaron en el colegio? Si lloró Si quisieron No estar ahí Se sintieron abandonados Chicos Yo no tuve tiempo de llorar ¿Por qué? Porque yo era la hermana mayor Iba con Geraldine No se abandonaron No, no le podría decir Nos acaban de abandonar Tranquila No, no Porque Geraldine Si era muy apegada a mis papás Entonces ella empezó a llorar Y una de las dos Pues tenía que ser la fuerte Entonces... ¿Quién es Geraldine? Geraldine es mi hermana Si estás viendo esto Geraldine por tu culpa No pude llorar yo en mi primer día No, pero pues Cuando tú eres la hermana mayor O sea... Toca... Una u otra Toca menguar Toca menguar Entonces claro, ella empezó a llorar Y yo... Dios mío, ¿qué hacemos? Tranquila, tranquila Pero... No lloremos No lloremos No lloremos Un poco de cuadernos Pero tranquila, no Pero sí, yo creo que por eso no llore No, pero el primer día Yo siento que el primer día siempre es más... O sea, para algunos es complicado Para mí fue duro Me acuerdo O sea, no me acuerdo perfectamente Pero sí Sé que fue como el choque de... Tengo que comenzar a... A compartir con gente nueva No conozco a ninguno Tengo que hacer amigos La... El reto de hacer amigos Es duro al principio O sea, es como que Tienes que abrirte al mundo Ahora sí Desde pequeñito Entonces sí, yo siento que para mí También fue complicado Pero eso depende también Yo te preguntaba Bolian Si... Estaba muy apegado Es un transcurso de casa, colegio O casa, alguien, colegio Yo... Yo estuve en jardín también Pero de brazos O sea, tu mamá tenía... Lo que te entiendo es... Digo yo... Eh... Eh... Digo yo... No sé... No sé... No sé... Digo yo... O pronto lo que se refería William es... Eh... O uno que sí... Creo que mamá... Mi mamá en ese... Entonces sí se quedaba en casa Y era... Casa con mi mamá No sé... O sea, tú... Tú transcurriste de casa a colegio Colegio... Sí, yo no entré ni a jardín Creo que solo hice como transición Ni una vez me metieron al colegio Y lloró muy delinente No, la verdad es que era muy vieja Y me tenía que pasar al colegio Yo no lo acuerdo Pero... Yo supondría... Que sí lloré Yo supondría que yo sí lloré Porque... Porque sí... Fui muy apegado a mi abuela A mi mamá Y... Aunque... También sé que entré al jardín O al colegio Al colegio no Pero al jardín sí lo hice acompañado Por ejemplo de mi primo Entonces íbamos los dos Y yo creo que tenía alguien que conocía El colegio creo que fue más complicado Porque hay siempre... Solo Entonces no sabía... Eh... Que iba a pasar Hasta que vi los carritos Con los que no podía jugar al recreo Es que... Quiero ir al recreo Y tú Pau En mi caso Ya que están tocando ese tema Yo me acuerdo que a mi no me dio duro A mi no me dio duro Porque... No sé si también fue por... Como... Más que mi... Mi papá, mi mamá No se educó a nosotros De como... Tú todo lo puedes Tú eres independiente Tú eres segura Vas a estar en un lugar... O sea como que ya Ellos nos dieron tanta seguridad Que yo sabía que no nos iban a abandonar Y que simplemente era un lugar donde íbamos a aprender Y ya... Yo regresaba a confiar a los brazos de mis padres Entonces... No... No fue como... Ay me abandonaron Sí, sí... No, o sea era más bien... Más bien desde pequeño Sentí seguridad Ya que estamos tocando el tema Ay me acuerdo Si yo nunca... ¿Qué sentiste cuando volvías esos papá y mamá? Me sentía... O sea es que yo sabía que ellos iban a estar ahí O sea yo tenía 100% de que iba y ya a tal hora los veía Entonces... Obviamente sentía como... Un fresquito pero no era un fresquito de... Cuando tú tienes una sensación incómoda y... Y... Viene algo que te calma Sino de... Que siempre nos viste con paz Sí... O sea siempre estuve en paz Entonces no fue algo como... No... Si sentía miedo en el colegio era pues... Porque obviamente eran espacios que no conocía Ya me tocaba defenderme sola Porque cuando está acostumbrada con los papás Hablan por ti Te llevan al baño Yo me acuerdo que yo... Yo miraba todos los facillos Y yo los veía tan grandes para mí Pero fue más eso que... Sentir como... ¿Qué hago aquí? Me abandonaron, ¿no? Más bien me gustaba por ejemplo Porque no se enseñaron Ni mi mamá Mi mamá nos enseñó a ser muy seguros ¿Por qué? Pues mi papá igual Pero mi mamá siempre ha sido muy como... Tú puedes Tú todo lo puedes Ya, punto Me encantan Me encantan Me encantan que dijeron que no se acordaban Del primer día de clase No, no nos acuerdan Pues yo si no me acuerdo Ese fue el segundo ¿Qué? Ese fue el segundo A mi me pasó el octavo Listo Bueno entonces ya Cerremos ahí el tema de colegio Hay una que pues bueno a mi sí Era realizar la carta a Santa ¿Ustedes le hacían carta a Santa Claus? ¿O al niño Dios en su caso? ¿O a Papá Noel? ¿O a X persona? Sí Perfecto Dos para Pablo Y Juliet ¿Qué tal? Me dijo con mucha seguridad Sí Ayer dijo que no Afirmativo Lo acabo de decir por si cabrón Afirmativo Entonces Afirmativamente ¿Tú le hacías carta a Santa? Correcto 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 señor Pero tú ¿Le pedías el regalo o simplemente una carta? No, lo que yo hacía era Lo que yo hacía era Era Hacía la carta súper bonita La decoraba, la quemaba, compraba esas Y la quemabas Esa que venía como Sí, yo la quemaba Era un papel transparente Y una la quemaba Y le hacía como la sonrita Y la decoraba con ese tubito de escarcha con pecan Sí Igual Y lo que hacía era Mirame Desde que empezaba a finales de noviembre Las propagandas Fue en diciembre y terminaba Noviembre Miraba las propagandas Y me iba a los andas Y me iba a los andas Y cogía las revistas Que los andas Debajo de las Unos ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Y hacía toda la lista Igual Yo nunca sabía que pedí E incluso Yo le ponía Bueno no Mi hermana y yo le poníamos leche y galletas Para que Santa tuviera que comer Yo un sándwich bien inmundo ¿Con qué lo hacías? Uy no Yo lo llenaba de cebolla Y cosas pichas Tomates Que mi mamá no usaba Que santa Santa merece lo mejor No El es mágico El es mágico El es mágico y va a la mano para estar un pavo El no le va a dar un pavo El no le va a dar un pavo Eso Y por acá Jujo Que me duele a mi estómago Que no le va a dar un estómago Que el santo era mágico Pero mi papá Papi tú eres magro ¿Qué habías? Papi Porque a ti te da un dolor de estómago el otro día ¿Hay alguna otra CIA carta? Sí Una Una para Julia Afirmativamente la CIA Pero Otra para Julia Pero Yo recuerdo que la empecé a hacer ya más grande Porque cuando crecí solo Lo que pasa es que yo llegué a tener Figura paterna, padrastro Fue a partir de los nueve años Y antes Pues mi mamá, no sé qué me hacía Me daba reglas en la vida, etc. Pero no recuerdo que hubiese hecho cartas Una carta Una carta Sin embargo, mi padrastro sí tenía la costumbre Y aún la tiene Que él decía, listo Vamos a hacer la carta del niño Dios Pero él decía, el niño Dios al final soy yo Que no se confunda Pero Siempre teníamos que hacerle cartas Los hijos más grandes de él Mi hermanita, otra vez Le dicen la carta para el niño Dios Y yo no le hago carta Pero Yo aprendí a hacerla a los 20 años ¿Y ella todavía hace carta? Yo hago todavía carta O sea, eso es una influencia Pero mi papá me dice Bueno, hazme la carta Y yo se la hago Ay, tan chévere Que no siempre he llegado a lo que uno quería Es verdad No, ¿no te llegaba a la carta? No Ay, Dios mío Otra para William, no Era la vez que llegara Pero Este día luego No, no recuerdo Es que la paz mundial Es que quiero Quiero Que un juguetes piden un nombre No sé Max Steel Yo sería Max Steel Totalmente Quiero a Max Steel Y paz mundial, señor Y entre comillas, entre paréntesis Pero me gustaba ser Max Steel ¿Y qué? Yo no le hacía carta nunca ¿Y qué te daban? No No le daban, no Otro no para Julia Pero igual estamos aquí contigo Pero cosas En las trompetas No, es que en mi casa no fue tan La Navidad no fue como tan nombrada Sí, digamos Nos reuníamos siempre los 24 Toda la familia Pero eso hay que hacer arbolito y todo eso ¿No? No fue tanto así No Otro Bueno Entonces no hiciste carta ¿Y no te daban lo que querías? Sí Muy bien Mi mamá me preguntaba Pero como no tan directo ¿Qué te gustaría que te dieran? Algo así Ok Pero no Yo no hacía carta Bueno Pero miren que la generación cambia Bueno Porque yo Hago carta y todo Pero mis hermanos nunca creyeron en Santa Claus Bueno Y como nos decía Julia Es verdad Pero vamos a dejar esto hasta aquí Y si así como a ustedes Y a mí nos gusta el chisme En el próximo video Vamos a tener más chisme Y pues más cositas que contar Así que los esperamos dentro de 8 días Chao Pues no Gracias por ver el video.